Estás buscando trabajo y has visto por ahí en internet de estos empleos que te ofrecen empacar algunos productos desde casa a cambio de un dinero en efectivo que además te la ponen muy muy fácil ten muchísimo cuidado y mucha precaución con esto quédate hasta el final de este vídeo para que analicemos juntos esta situación yo soy Alfonso Vargas Torres Así es mis queridísimos amigos, gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este canal oigan pues que lamentable, que triste que en ocasiones el hecho de que te quedes sin chamba y desesperadamente estés buscando en distintas plataformas te lleva a que incluso te puedan sacar lana y pierdas dinero en lugar de ganar pues ese o de tener o de obtener ese ansiado empleo que estás tú buscando bueno pues es que resulta mis queridos amigos que hay muchos trabajos que te ofrecen empacar desde casa si tú googleas, si tú pones aquí en google por ejemplo trabajo en casa empacando te ofrecen varios, por ejemplo aquí arma, pega en casa, bolsas Nike, Zara y Liverpool y dice arma, empaca, bolsas, lo que les dije negocio solicita ayudantes para actividades sin experiencia porque son además actividades dice aquí de fácil elaboración únicamente de lunes a viernes oficina, whats y telegram actividades, cortar, armar, pegar, ensamblar, etiquetar pago por pieza 5 pesos o sea realizar 600 pesos piezas y te hablan de una suma de aproximadamente 3 mil pesos a la semana o sea estamos hablando de por ahí de 12 mil pesos al mes que la verdad para la realidad que estamos viviendo en México y para el tiempo y para la actividad no es tan malo requerimos de 18 a 55 años o sea prácticamente de cualquier edad experiencia no necesaria estudios de secundaria leer y escribir citas de trabajo y aquí te ponen con la licenciada Norma Cuevas por whats ojo esto es muy importante por whats 18 a 55 años pago en efectivo y bueno hay muchas así muchas aquí por ejemplo trabajo desde casa empacando promociones vamos a analizar esta también es la primera vez que leo esta les quiero decir puedes obtener ingresos extra desde tu domicilio embolsando y empacando promociones de Mazap aspirar y aplicar para este empleo de 18 a 65 años de edad puedes ganar desde 3 mil pesos a la semana desde porque de ahí hay unos que te la pintan bien padre o sea te puedes meter hasta 30 mil pesos al mes si tú quieres no hay límites de producto haz las que quieras y puedas no importa la distancia porque el producto se lleva y recoge al DF Estado de México sin fianza sin depósito absoluta seriedad responsabilidad y compromiso garantizo trabajo todo el año responsabilidad y compromiso entrego, contrato, atención vía telefónica te ponen aquí un par de números preguntar por la señorita Victoria Vilchis o enviar correo y te ponen aquí además es un correo de Gmail es un correo público o sea no público esos correos que tú puedes elaborar sin ningún problema y así hay muchos hay muchos pero fíjense que bueno aquí pasan una serie de circunstancias y esto lo sé porque también ya estuve investigando incluso yo traté de aplicar para uno de estos empleos pero además hay un foro hay un foro que dice que se llama Job is Job y hay un foro precisamente de trabajos de empaca en casa y he leído cada cosa mis queridos amigos que realmente así es como funcionan y operan estos cuates a ver lo primero que tú haces sin duda alguna lo primero que tú haces es emocionarte porque dices oye pues está padrísimo voy a trabajar en casa voy a trabajar en mis tiempos libres le puedo pues ahí este dedicar unas cuantas horas al día te dicen que te traen el producto hasta tu casa entonces bueno tú aquí lo empaquetas lo etiquetas o depende de la supuesta actividad que te ponen a hacer ya que lo tienes listo pasan por ellos y se lo llevan y te pagan una lana además ojo muchos te dicen que te pagan en efectivo y por adelantado o sea es decir si tú vas a empacar determinado número de piezas esa semana y van a hacer 3 mil pesos te pagan tus 3 mil pesos y hasta luego llegan y te recogen el producto terminado o sea suena en realidad espectacular suena padrísimo pero bueno lamentable y tristemente a veces este tipo de situaciones tú empiezas a dudar y dices oye cómo puede ser tan fácil porque a ver vamos a pensar en un profesionista que está trabajando 6 o 8 horas al día en una oficina le exigen un horario le exigen una cierta responsabilidad y realmente no ganan a veces ni la mitad de lo que te están ofreciendo aquí hay profesionales en este país estoy hablando en México que a veces te piden un chorro de requisitos que manejes un chorro de paquetería de distintos software te piden que sepas inglés en un porcentaje y te ofrecen 12 o 13 mil pesos al mes que para empezar entonces imagínate si dedicándole 3, 4, 5 horas al día a esta actividad te vas a meter incluso un poco más de lana que un profesional pues ya desde ahí está un poquito como raro el chiste es que lo que estos cuates hacen es que cuando tú muy emocionado pues les escribes por whatsapp ellos te dicen que sí te sacan una cita lo más triste es que incluso muchas personas que vienen de otros lugares de la ciudad de México de provincias cercanas te dicen sí, claro que sí te mandamos el producto y lo rojemos a Puebla Tlaxcala lugares como cercanos pero los hacen venir a la ciudad de México a la supuesta entrevista entonces ¿qué pasa? que tú escribes por whatsapp o hablas por teléfono y te dicen sí, cómo no te saco tu cita mira, la tienes para el próximo viernes a las 12 y te dan una dirección casi siempre son en el centro histórico en lo que es Eje Central Lázaro Cárdenas en lo que es Avenida Juárez bueno, en distintas calles del centro histórico de la ciudad de México entonces te citan y tú llegas te piden que preguntes por una persona y todo ojo, primer foco rojo nunca te dan un teléfono de oficina como tal siempre todo es a través de un sistema de mensajería como whatsapp como telegram o sea, no es como una oficina como un teléfono de oficina no es un área como tal de recursos humanos tú estás hablando con una persona a través de un whatsapp personal total que cuando llegas a estos lugares lo que hacen es encerrarte con un chorro de personas y entonces empiezan a decirte pues que es un trabajo que es muy serio que te van a que te puedes ganar un chorro de lana y empiezan a como hacerte una especie de coco guay de lavado el cerebro diciéndote que es muy fácil ganar dinero que tú puedes que el entusiasmo y te ponen ahí a hacer algunos ejercicios como para que te entusiasmes y te dan un encerrón en unas salas donde además en la mayoría de los casos te prohíben terminantemente que saques tu teléfono celular obviamente no quieren que los graves entonces te dicen que sí que le vas a echar ganas todo eso ya que te tienen súper motivado empiezan como los peros a ver sí obviamente no te vamos a pedir una fianza pero por lo mismo necesitamos generar confianza entre tú y la empresa y la empresa pues yo no sé si mañana te vas a pelar con mis productos y mi mercancía entonces lo primero que necesitamos es crear un vínculo de confianza entre tú como empleado y yo como empresa entonces qué te parece si para empezar te vamos a dar unas fragancias te vamos a dar unos perfumes para que tú salgas y los vendas esto me va a indicar a mí el nivel de compromiso que traes y todo esto entonces bueno ahí está la primera onda que te ponen a vender perfumes luego te dicen que tú necesitas una credencial y que esta credencial tiene un costo de 200 pesos entonces bueno ya te empiezan a sacar la y tú dices bueno pues total los 100 pesos como que es no es tan difícil tenerlos a la mano y los pagas y pues ya te dan la supuesta credencial en fin que por ahí es donde empieza todo este menjurje les quiero compartir algunos de las personas que han escrito en este foro que les digo que se llama Job is Job y precisamente el foro se llama trabajos de empaca en casa entonces por ejemplo aquí dice una persona que yo el 8 de marzo fui con mi mamá y una vecina a un supuesto trabajo para empaquetar nosotros si terminamos todo el pedo así dice pero igual nos dieron unas pulseras de plástico pues te cuento que no las terminé y bueno seis semanas después de pasar esas seis semanas nos marcaron el día lunes 26 de abril y salen con una reverenda payasada que por las elecciones y el COVID no tienen promociones o sea que no son una empresa muy grande y solo hacen para sacar dinero y capacitación solo es para envolver a la gente uno como tiene necesidad cae pues para no hacerles el cuento más largo la empresa se llama se hace llamar Lusa el curso lo dan uno que se llama César León y Rudy y si alguien más le pasó con esta misma empresa bueno pues contáctelo yo tengo abogados dice es verdad es una verdadera estafa yo acudí la semana pasada a los mismos personajes Tony, Joaquín y Moisés pero ahora en dirección avenida Morelos 45 a espaldas del metro Juárez simplemente checar en cuanto tiempo se han cambiado de direcciones porque esa es otra que bueno la vemos alerta yo estuve a punto de invertir 7500 pesos en esos hijos y la verdad no me parece que jueguen así con muchas personas que quieren trabajar y no hablamos de dos o tres estos sujetos estoy omitiendo palabras medio fuertes que ponen viven y se la pasan presumiendo lo que tienen y todo es a base de engaños y bueno pues porque todos nosotros desde que siempre el hecho de que de que los 200 pesos los engordemos en el bolsillo bla 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 lo que les decía de la credencial que supuestamente te exigen un pago por una credencial hola me urge tener más información para anunciar o reportar a la maquiladora GMS también se da a conocer por sus siglas que son MTZ me urge saber ya que es como todos piden 200 pesos para una credencial chafa te hacen vender perfumes pasión en 750 pesos y después firmas tu contrato que estoy seguro que es hechizo en fin o sea yo me echo un clavado si tú quieres por aquí te comparto luego el link de la página aquí abajo te la dejo para que veas todos estos comentarios que hacen hola a mí me enviaron avenida Valderes 39 colonia centro a media cuadra de la estación metro Juárez referencia hotel Ibiza la Meda y templo el Mesías cuarto piso despacho 404 licenciada Catalina Rosas la empresa se hace llamar JCM Corp y solicita personal de apoyo para trabajar empaquetando promocionales desde casa de pronto se entrega hasta la puerta de tu domicilio los días lo que les de hace rato que garantizamos ganancias semanales mínimas de 3 mil la opción ampliarlo a 10 mil imaginen son 10 mil a la semana son 40 mil pesitos al mes que a nadie le caen mal dice con gran desilusión descubro sus denuncias la gran mentira y fraude del supuesto trabajo de empaque en casa por ello deseo denunciar las oficinas a las que yo caí se localizan en calzada de la viga número 1861 colonia digo esquina calzada con ermita y tapalapa despacho 100 donde te atiende una tal Sofía Valeria y los capacitadores se hacen llamar César Alonso y Adriana al igual ya me pidieron 200 pesos para mis credenciales y supuestamente mañana me entregan como prueba a vender 20 perfumes pero ya no iré porque es todo un fraude y así son un chorro amigos son un chorro estuve en el curso desde el lunes primero de febrero di los 200 pesos de credencialización y hoy martes me pidieron los 500 pesos para vender perfumes ah porque aparte te dan los perfumes pero te piden la lana también el curso te lo dan Tony y Joaquín como podemos observar o sea son pero me atrevería a decir que cientos o hasta miles de personas que se quejan de lo mismo el modus operandi de estos tipos es el mismo te piden dinero para crear la credencial te piden dinero para unos perfumes que te den a vender no existe tal trabajo de empacar desde casa no existen estas ganancias que van desde los 3 mil hasta los 10 mil pesos semanales entonces mis queridos amigos yo creo que aquí el consejo desde luego pues es tener mucho mucho cuidado con estas empresas hay países en los que si se dan este tipo de empleos incluso no les va tan mal a las personas que empacan pero lamentablemente este modelo en México se ha replicado de una forma totalmente fraudulenta no caigas en eso por favor si tú estás buscando trabajo no vayas a caer en este tipo de estafas y de engaños ni siquiera te presentes pero toma en cuenta estos factores o sea primer punto te hablan por watts segundo punto en cuanto llegas te dan un encerrón y te dan una plática motivacional y te dan un curso tercer punto te piden lana para una credencial y lana para darte unos productos que además son perfumes de lo más chafa que no puedes vender y cuarto y último pues finalmente te engañan realmente lo más triste es que estos no son criminales o sea si lo son pero legalmente no porque si tú consultas con un abogado que demandas o sea es decir finalmente es una estafa pero no es un fraude porque ellos te están ofreciendo un trabajo ellos te están dando toda una serie de argumentación y al final del día te están dando un curso motivacional y al final del día te están dando una credencial y al final del día te están dando productos para vender o sea te engañan más no te defraudan entonces habría que consultar por ahí le voy a preguntar a algún abogado a mis cuates si esto realmente puede resultar un tipo de delito pero hasta donde yo sé no lo es porque reitero finalmente tú vas por tu propio pie nadie te está obligando a ir tú das el dinero finalmente porque ellos te lo piden pero pues no te asaltan es decir no te ponen una pistola para quitarte tu lana finalmente te lavan el cerebro tú caes y tú de forma voluntaria les das el dinero y tú de forma voluntaria te pones a vender perfumes entonces lamentablemente reitero esto dudo mucho que pueda ser un delito pero si es un un estafa y es un engaño entonces qué triste y qué lamentable que estas personas se aprovechen de la necesidad de muchas personas que se han quedado sin empleo o de muchas personas que están buscando empleo y que la verdad es que suena tan padre que muchas personas sí se ilusionan y cuando llegan caen en esto incluso muchas personas como les decía en un principio tienen que gastar dinero porque tienes que invertir una lana si vienes de otro estado del país para la supuesta cita y además a lo mejor buscar un lugar donde hospedarte o venir y regresarte no sé son cuestiones bien tristes tú has caído en este tipo de engaños o sabes de algún tipo de engaños déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios porque realmente creo que es importante generar conciencia generar esta comunidad que me parece fantástica de personas que han caído en estos engaños y que te van a estar platicando su experiencia así es que de verdad de verdad no caigas en este tipo de fraudes cuida mucho esta parte cuando tú vayas a pedir un empleo seguramente te van a dar un teléfono de una oficina de recursos humanos vas a llegar con una cita tú solo te van a hacer una entrevista a ti solo y finalmente ya te van a dar el empleo si es que desde luego apliques para ese empleo y si no pues hay que seguirle buscando pero no llegues a un lugar donde hay muchas personas disque aplicando para un solo empleo entonces aquí aprovecho para hacer una pausa y decirte que no confundas estos empleos fraudulentos con un multinivel que es al final del día un negocio y un negocio rentable ten en cuenta estos pequeños consejos y si tú no si tú afortunadamente tienes la bendición la enorme bendición de tener un empleo o de tener un emprendimiento que te está dejando dinero pero conoces a alguien que puede eventualmente caer en esto platícaselo ayúdame a compartir este video para que llegue a más personas y para que desde luego pues estas personas no sigan estafando y no sigan aprovechándose de la enorme y gran necesidad que tienen muchas personas de tener un empleo digno y bien remunerado pues bueno si este capítulo te gustó o más bien te fue de utilidad te pido que me dejes un like una manita arriba desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo otro video nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento en cualquier lugar yo me despido de ustedes mi nombre es Alfonso Vargas Torres mucho ojo